hola cómo están hoy les prometí un vídeo de reiniciar nuestros nuestros tutoriales hoy traigo un embossing con un producto de nuevo el dreamweaver pasta de embossing los pasos para elaborar esta técnica son exactamente iguales a los que usamos en el vídeo anterior pero entonces vamos a hacerlo para que vean el resultado con esta nueva pasta de embossing entonces esa es la almohadilla que ya ustedes conocían vamos a hacerle el paso 1 para eliminar la estática ustedes saben cómo funciona entonces aquí estamos ahora vamos a fijar un poquito para que tengamos mayor firmeza con el papel y vamos a empezar a usar la pasta esta pasta la pueden pedir en varios tonos yo la he traído en este tono porque vamos a aprender que con la tinta podemos cambiar el tono también a la pasta entonces digamos que para el dorado si es importante tenerla directamente del color dorado o el plata o negro pero digamos que si yo quiero hacer el embossing con un color diferente lo puedo hacer utilizando la tinta del color que desee para la pasta entonces empezamos a mezclar la tinta con la pasta y como se pueden dar cuenta ella de inmediato va tomando el color de la tinta de la tinta es bien cremosa y bien manejable parece súper chévere para trabajar y la herramienta que se usa también muy práctica si tú tienes una espátula de golpe también te puede servir sin embargo ahorita que la estemos aplicando te vas a dar cuenta que la forma que trae esta herramienta es como la ideal para lo que necesitamos hacer un momento de aplicarla bueno allá tenemos mezclar el tono de la tinta con la pasta yo hice previo al tutorial esta muestra ahí se ve el real se queda que es mucho más 3d que cuando lo hacemos con el embossing que conocíamos antes sencillo entonces para esta técnica de dreamweaver han salido unos stencil metálicos pero no quiere decir que no sirvan estos plásticos también sirve lo único es que al ser más delgados entonces tenemos que tenerlos un poco más seguros en el papel un poco más es darles la sujetarlos mejor si se puede decir al papel de una forma mucho más segura entonces yo para eso voy a subir un poquito porque siento que queda como en el aire que voy a usar solamente una parte entonces yo lo que hago es sujetar con unos pedacitos de cinta mi esténcil un poco al papel cuando yo esté aplicando la pasta no se me coja entonces tomo la pasta y empezamos a extenderla y empezamos a extenderla de esta manera subiendo el esténcil y la figura que queremos llenar y luego recorremos el exceso y retiramos entonces retiramos entonces el papel todo este producto nos sirve no lo vamos a no lo vamos a a perder ponemos un poquito acá y listo entonces como le habíamos aplicado la almohadilla antiestática entonces nos queda perfectamente limpio y eso también obviamente cumple la función como le habíamos aplicado el color a la masa a la masilla a la pasta entonces ya no necesitamos solo aplicarle de pronto un poco de brillo o para hacer el efecto de embossing yo utilizo el clear pero digamos que también lo podemos hacer en blanco y aplicar el polvo de embossing del color que ustedes quieran darle al acabado en este caso yo lo quiero con brillo entonces hago exactamente lo mismo que hacemos el embossing un segundo yo aquí un segundo yo aquí y una vez lo lo envaso listo listo y listo entonces vamos a aplicarle el color el color el otro movimiento en este caso como ustedes se pueden dar cuenta el relieve que toma ya la pasta es muy muy lindo entonces ya el proyecto cambia eso era lo que les traía hoy les quería mostrar esta nueva técnica con este o esta técnica con este nuevo producto el dreamweaver yo tengo para la venta en blanco con la herramienta y tengo estos stencil ya están llegando otros que he pedido tanto en metal como estos plásticos entonces cualquier inquietud cualquier cosa que me quieran preguntar ya saben que me pueden conseguir en el canal de youtube en el canal de youtube y todo esto lo siempre recalco no sirve de nada que nosotros sepamos las cosas y no las compartimos y eso es lo que yo he querido hacer con estos tutoriales un abracito y espero les haya gustado este nuevo producto bye 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 no 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 no